Los agricultores andaluces han mostrado su preocupación en los últimos años por la creciente amenaza de la podredumbre de la patata. El hongo causante es un agente patógeno de suelo, difícil de controlar y que prolifera especialmente en climas cálidos. Hace unos años detectamos que aquí en Sevilla había patatas, en el cultivo de patatas se vio afectado por un hongo que es Sclerotium rolpsi. Este hongo es un hongo de suelo, afecta a más de 500 especies vegetales y tiene una particularidad y es que se afecta a las plantas cuando la temperatura es alta. Por eso este es un hongo desconocido en gran parte de Europa o en la mayor parte de Europa porque solo aparece en las zonas donde no hay heladas en invierno. La enfermedad se acelera con temperaturas por encima de los 30 grados, por lo que presenta especial incidencia en la fase final de campaña en los meses de mayo y junio. El Grupo Operativo de Innovación, liderado por Asaja y con la Universidad de Córdoba a cargo de la investigación científica, tiene el objetivo de desarrollar estrategias de detección y control del hongo Sclerotium rolpsi. Este proyecto nos está permitiendo poner en relación a agentes de conocimiento, en este caso a la Universidad de Córdoba, con el sector privado, una empresa como Crescasa, una empresa productora, una empresa agrícola. Ampasol también como miembro de la cooperativa, además de Asaja Andalucía y bajo la coordinación de Asaja-Sevilla. Y bueno, pues este proyecto es lo que nos está permitiendo de alguna manera, gracias a las ayudas que se han puesto en marcha dentro del nuevo programa de desarrollo rural 2014-2020, que tenía dentro de sus grandes novedades, como una de sus grandes novedades, la Asociación Europea de la Innovación, lo que pretende es de alguna manera buscar sinergias para encontrar soluciones a problemas que tienen distintos sectores productivos. Sectores productivos como el de la patata, en este caso. La finca sevillana Pedro Espiga, propiedad de Crescasa, está situada entre Brenes y Alcalá del Río. Ocupa 320 hectáreas donde se cultivan patatas, zanahorias y frutas de hueso, sectores favorecidos por las bondades que le confiere el paso del Guadalquivir. Sus tierras sirven, junto a otras cuatro fincas, para los estudios y ensayos que lleva a cabo este equipo de trabajo. Se han aplicado dos tratamientos, dos tratamientos con organismos de control biológico, una tricoderma y un coniuterium, que son dos hongos que se establecen en el suelo, y lo que pretendemos con ellos es que sean capaces de desplazar al organismo patógeno, al hongo patógeno. Entonces, por eso hemos puesto este ensayo en estas fincas, en varias fincas, y lo que se hace es comparar el efecto de estos tratamientos, de estos tratamientos aplicados, como digo, en el momento de la siembra, con la patata sin tratar, para ver si de esa forma somos capaces de desplazar al hongo y que este no sea capaz de infectar la patata y, por lo tanto, ocasionar los daños que ocasiona, en condiciones normales, esta enfermedad. Control biológico para prevenir. Bacterias aplicadas en la siembra para que se establezcan en el suelo mientras la patata crece. El control, sin biocidas permitidos, es complicado y requiere un tratamiento integrado. También es importante escoger la variedad adecuada. Nosotros lo que hacemos, en principio, es analizar la tierra. Una vez que está analizada la tierra, vemos si hay esclerocios en el suelo de esclerotium rosi y, en ese caso, lo que hacemos es, con distintas variedades, vamos jugando con las variedades, algunas que son más sensibles a este hongo, pues las sembramos en tierra donde haya menos existencia de estos esclerocios. Los síntomas del hongo afectan al tubérculo, formando heridas que dan lugar a la podredumbre interna. Y lo que hace es, se crea alrededor del tubérculo un micelio, un halo blanco, que hace que la patata se pudra. Lo que se hace es llevar la patata cuando se recoge a frío lo más rápido que se pueda y no mantener esa cadena de frío durante todo el proceso hasta que llega a su destino. O sea, desde que nosotros mantenemos en cámara a 7-8 grados, los camiones, cuando se cargan, deben de estar también a esa temperatura porque, si no, la patata, con esos cambios de temperatura, con 18 grados, la patata lo que llega es podrida a su destino, pudriendo casi todas las que van acompañadas con ella. La podredumbre supone una depreciación para el producto que hace imposible su comercialización. En otros años, en campañas normales donde la recolección se puede retrasar, el hongo es un serio riesgo para la merma de la cosecha y en muchas ocasiones los productores se encuentran que envían un camión que exportan patatas a otras zonas de Europa y cuando llega a destino, pues el hongo prolifera y esos camiones se les retorna a los productores. El control de la enfermedad es clave para el futuro del cultivo de la patata en Andalucía, donde Sevilla es líder en producción. Así que la mayor aportación del proyecto será la elaboración de un catálogo de buenas prácticas, algunas de las cuales ya se aplican. Sobre todo, no alterar la cadena de frío y recoger antes de que apriete el sol en esta Andalucía nuestra. Lo peor es que lleguen temperaturas muy altas en el mes de mayo, que es cuando empezamos a recolectar. Además de estas indicaciones, recomiendan la utilización de variedades menos sensibles al hongo y el tratamiento biológico ensayado en campo una vez se demuestre su efectividad. En definitiva, este grupo operativo de innovación trabaja para dar una oportunidad a la investigación, la innovación y la divulgación de soluciones para que la patata andaluza siga teniendo futuro y los productores puedan mejorar sus cultivos.